Bueno, estamos en un sector de la ciudad que está propagando un foco infeccioso bastante importante en cuanto al agua servida que tiene. Bueno, en definitiva, a los vecinos les cuesta tratar de enfocarse en dar a conocer la situación, pero bueno, por el momento se torna insostenible. Gracias por acceder a charlar con nosotros. El olor, digamos, lo más. El olor es terrible. Hay días que no se aguanta tener que pasar por los puentecitos acá. Acá es lo peor que nos pasa, porque no se puede pasar, no hay forma de respirar acá. Está lleno de chicos el barrio, hay ratas, hay de todos bichos acá en el arroyo, y ya esto no se aguanta más. ¿De qué sector de la ciudad estamos hablando? Y acá sería la intersección del barrio San José y barrio Norte. Sería donde termina el barrio San José, y acá detrás nuestro está el edificio Nido, un edificio que se usa para actividad sanitaria también. Tenemos un playón donde los chicos lo usan de esparcimiento, tenemos ahí como unas placitas, unos juegos de este lado también, y hoy, especialmente el Día del Amigo, a pesar de que, bueno, de los requerimientos que hay, igualmente los chicos se juntan. Pero es una vergüenza el olor que hay hoy acá. Hoy está muy fuerte, pero es como que no nos damos cuenta, hay olor siempre, habitualmente, como no se dice nada, como no se hace nada, hoy directamente ya es el colmo como está. Justamente el Día del Amigo, que uno podría salir a caminar por acá, por este hermoso paseo que atraviesa todo, va hasta el parque, y el olor va junto con el arroyo, esto llega hasta allá, hasta el pórtico. Justamente eso iba a decir, que tiene una bicicenda, una vía aeróbica, bastante extensa, que esto sirve para la recreación, el deporte. La gente suele caminar acá, siempre y cuando no haya olor en el arroyo, porque es un lindo lugar, la gente siempre pasa caminando. Estos días, últimos días, ya no se aguanta más el olor. Y es como olor a, no sé, a sangre, desechos químicos, no sé qué será. Pero la verdad que se está arruinando un hermoso lugar. ¿Cuál sería el tratamiento indicado? Alguien les comentó, ustedes tienen una idea de que algo que no sea costoso, que a lo mejor se pueda implementar en este espacio. Para mí, primeramente, es averiguar qué es lo que hace que el arroyo tenga mal olor. Cuáles son las empresas o los lugares que están sirviendo sus aguas, sus desechos en este arroyo. Más que nada, es eso. El tratamiento, no sé, si se puede hacer algún tratamiento, bienvenido sea. Pero mientras haya lugares que sigan tirando cosas podridas, va a ser en vano cualquier tratamiento que se haga. Para mí, el primer trabajo es averiguar quiénes son los que están arrojando esos desechos al arroyo. ¿Desde qué día ustedes perciben este malestar en el ambiente? ¿Ustedes hace cuánto que son vecinos de acá? Ya 11 años. El viernes, jueves, viernes, empezó el olor nauseabundo, peor que de costumbre. Y también cambió el color del agua. Normalmente, después de una lluvia, el agua se limpia, otra vez está lindo. Cuando empieza a haber olor feo, el agua se torna turbia y ahora tiene un color gris, rojo, feo. Bueno, ¿querés aprovechar a decir algo más? Simplemente que estamos agradecidos con el espacio que se construyó acá en el barrio. Hay muchas cosas lindas, juegos, playón, para jugar al básquet, para jugar al fútbol. Que, bueno, en este momento no se puede aprovechar del todo por la cuarentena. Pero era un lindo lugar a aprovechar. A mí me dijeron que todavía no está terminado, que el proyecto tendría que estar calzado todo el arroyo. Pero, la verdad, se está arruinando un lindo, lindo espacio. Porque si con estos olores, con eso que está afectando, vienen los bichos. Y si empiezan a venir los bichos, la gente se va a ir. Y si la gente se va, se va a usar solamente para tirar basura esto. Porque eso es un ciclo que sí o sí suele suceder cuando se abandona un lugar. La gente no viene, pero sí vienen a tirar basura en un lugar que ya tiene basura. Bueno, realmente, nos apura irnos a nosotros también. Es muy fuerte el olor. Sí, 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 sí. No se puede estar mucho tiempo acá parado. Digo, nunca más oportuno el estar con barbijo en este momento. Porque con un barbijo y todo, ustedes ven que se siente el olor acá. Si pensaban los que viven tan cerca, ¿no? Sí, hay viviendas que dan el portón justito a la veredita que da el arroyo. Así que sí, nosotros estamos acá a unos 70 metros y lo sentimos. Imagínense lo que están viviendo sobre el arroyo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.